En nuestro paso por Ibiza aprovechamos la oportunidad de entrevistar al tres veces número uno del mundo y multipremiado DJ del trans, Armin Vavuren, quien amablemente platicó con nosotros tras la presentación mundial de su cuarto álbum de estudio titulado Mirage dentro del Club Amnesia. Un evento increíble no solo para Armin, sino para todos los presentes, pues pudimos ver un impresionante show audiovisual preparado especialmente para este lanzamiento que contó con las interpretaciones de cantantes como Christian Burns, Ana Criado, Nadia Ali, Meredith y más. Rush dejó a todos con un buen sabor de boca y mostró un excelente resultado tras dos años de trabajo y destacadas colaboraciones de DJs como VT, Ferry Corsten y Adam Young. Además de las cantantes Sofía Liz Baxter y Nadia Ali, y mientras seguramente él está preparándose para su próxima presentación en Holanda, veamos qué le dijo a VJ en esta entrevista exclusiva para Empo. ¿Qué tal banda de Electronic Meeting Point? Pues estamos muy contentos porque finalmente pudimos platicar con este hombre que lo hemos estado persiguiendo después de mucho tiempo y ahora, después de su presentación el día de ayer en Amnesia, la presentación oficial del álbum Mirage, podemos platicar con él y que nos diga sus impresiones y todo lo que ha estado hecho y es más, cuando regresa por Latinoamérica. Así que empecemos. Armin, primero, muy bien vernos de nuevo, pero bueno, incluso en Ibiza estás siempre muy ocupado, mi amigo. Sí, especialmente la noche, porque estuvimos aquí para hacer la presentación de la presentación de Mirage, mi nuevo álbum. Así que tuvimos muchos cantadores de todo el mundo, personas de América, de Holanda, un gran equipo de directores, luces, lasers, todo, y todo fue realmente genial. Estoy muy contento de cómo todo fue, pero es un montón de trabajo difícil de poner un gran show en este tipo. ¿Qué es el álbum de Mirage? El álbum de Mirage es el resultado de muchos meses de trabajo difícil, así que ¿cómo se siente ahora? El álbum de Mirage es el mayor proyecto que he trabajado en el que he trabajado, así que obviamente estoy muy emocionado. Ya sabes, hemos puesto tanto tiempo para hacerlo perfecto y también hemos puesto tanto dinero. Claro que he trabajado en un estudio, pero también he trabajado con una orquesta, una clássica orquesta. He trabajado con mi hermano, pero también con toda la banda. He trabajado con Guy Chambers, quien es el escritor de Tokio Hotel y Robby Williams. Así que realmente, por meses y meses, he grabado este álbum. Y eran tantos días que se hicieron. Fue muy bien, pero fue un montón de trabajo difícil. ¿Cómo se hace este riesgo para que tú, como productor, como artista, tener un álbum como este? Pues porque, personalmente, me encanta hacer nuevas cosas. Si ves en YouTube, hay un video donde grabamos strings con la orquesta. Es emocionante, ¿sí? Es emocionante, ¿sí? Me emocionante. Y yo creo que cuando la gente escucha el álbum, lo que es muy importante para mí es que se entiendan que yo tenía mucho divertido en creación. Nosotros íbamos en el estudio y tuvimos unos sonidos. Y jugábamos. Susana vivía en Leiden, que es mi ciudadano. Entonces, grabé el teléfono y le pregunté, «Hey, esto es Armin. ¿Quieres venir a mi estudio? Porque tengo una idea». Y ella vino a mi casa y tuvimos una copa de té. Y era muy agradable. Y yo estaba en el exterior. Y yo jugaba la canción Sorrow, de la Gladiator, de la canción Sorrow. Que es una muy buena canción, muy emocionante, muy oscura y muy... Es con la película. Susana me dijo, «Oh, ¿quieres cantar algo así?» Y ahora, para la canción Sorrow, para Mirage, decidí usarla en un modo clásico. Y la gente realmente le gustó. Y yo dije, «Wow, es completamente diferente». Así que cuando la gente escucha el álbum, se reconocen mi sonido, pero en un nuevo modo. El álbum de la canción Sorrow, es la temporada de la canción Sorrow, donde todos los DJs están adorando el apoyo y votando en el Top 100 DJ Max. ¿Qué esperabas de este año? Entonces, tienes que entender que hago esta música para las personas. Tengo muy duro, claro, porque me gusta, pero también me gusta esto porque puedo comunicar con las personas. Sin embargo, no soy nadie. Así que si la gente va en línea para votar, eso realmente significa mucho a mí. Creo que David Guetta realmente merece el álbum de la canción, porque él tuvo tantas hits. Pero, claro, quiero también ganar. Todos quieren ser el mejor. Y creo que la gente debería decidir quiénes realmente le gustan. No sé, lo voy a dejar a las personas. Pero, claro, me agradezco el apoyo, porque eso significa mucho a mí. Si ya has ganado un Oscar, quieres ganar otro. Es tan simple como eso. Y es tan simple. Yo creo que la gente tiene una canción de la canción que es muy bien. Y es tan simple. Y es tan simple. Es tan simple como la canción que está pasando. Y luego el State of Trance 500 viene, episodio 500. No voy a revelar dónde vamos a hacer las fiestas, porque es todavía un secreto. Pero lo que puedo decir es que vamos a ir a 5 diferentes continentes... ...en todo el mundo, en 5 semanas, con 5 grandes shows. Pero cuando estamos unidos, nuestros corazones son en tiempo. Sé que tienes mucho tiempo con tus fans. Y siempre te preocupes con tus fans. Como dijiste, tienes el tiempo para votar por ti y apoyarte. Especialmente en México. No he estado allí por un tiempo, porque estaba trabajando en mi álbum muy duro. Pero quiero decirle a la gente mexicana, muchas gracias por su apoyo. No puedo esperar para regresar. Y prometo que estamos trabajando muy duro para trabajar en un gran día. Para llevar un nuevo show a México. Hey chicos, ¿cómo estás? Este es Amin van Buren. Check out mi álbum Mirage. Está en el álbum ahora mismo. Y ahora estás viendo Electronic Media. Este mes en DJ Mack México. El Amsterdam Dance Event nos confirman los primeros artistas invitados del 2010. Este evento se llevará a cabo el 2023 en la ciudad holandesa, celebrando su edición número 15. Todo esto y más lo encontrarás en la revista DJ México. Búscala ya. Embo. 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, pues desgraciadamente el tiempo se fue rapidísimo. Yo soy María José y aquí termina Electronic Meeting Point, pero los espero la próxima semana en punto de las 8 de la noche ya saben, los viernes a las 8 de la noche aquí en Empo, porque además déjenme les cuento que ya me metí a los archivos secretos de Empo y les tengo todo el adelanto de lo que va a suceder en el siguiente programa. Fíjense que vamos a tener una entrevista exclusiva con David Guetta, ahora que vino a México, abrirle a los Black Eyed Beats y también conseguimos el video, vamos a tener el video que tiene con Florida que se llama Club Can Handle Me. Y bueno, también reportes del tour Empo en Mexicali, en Chetumal, por ahí ya saben, entrevistas, temas, videos, muchísima información y bueno yo les recuerdo que entren también a nuestras redes sociales porque ahí siempre estamos poniendo lo último de lo último de la música electrónica y también a la página oficial que es www.empotv.com Y para todos los que han estado preguntando precisamente en las redes sociales acerca del Top Chart, recuerden que pueden verlo a través de YouTube en el canal de Empo TV para que conozcan los 10 temas más importantes del mes. Ahora sí, me despido, nos vemos el próximo viernes aquí en Empo. Valencia Producciones presenta Armada Night México Sábado 16 de octubre Foro Alterno Guadalajara Jalisco Roger Shaw Mayan & Shane 54 W&W Iván Mateluna Contesta la trivia y gana cortesías 1 entorno PB Epo y Vida iPod обón ol Departamento Quedan Equipos Equipos Pra Epo y Vida